Claro que sí, alargar 3 minutos de video a 45 es lo que Dios manda, es lo que Dios manda. Vale, vamos a ver, Mortal Kombat si tuviera buenos diálogos, parte 4. Ya te lo dije, Geras, no soy racista, entonces ¿por qué soy negro? Te lo voy a explicar, mira. O sea, cuando tu mamá, la concha ennegrecida de tu madre, dio a luz, sacó tu cabeza, el doctor te agarró sacándote y te vio que eras muy pálido, literal. Dijo, has tenidole falta más color en su vida, ¿qué pasa? Te sacó fuera del hospital, te puso así en un techo de zinc, ahí para que te broncies un poquito, el problema es que el doctor se olvidó y después de 12 horas de que te dejara ahí. Ahí, en el zinc, dijo, ¡ay, cierto, el niño! Si la madre le pregunta, nació un niño. Se me quemó, se me quemó en formulara, pero si la madre le pregunta, el niño nació así, ¿eh? Que si la madre dice que era blanco, ni una mierda, dile que era la luz del quirófano, pero no, el niño nació así, ¿eh? El niño nació así, ¿eh? Nació negro, si alguien pregunta. Eh, muchas gracias por el follow. ¿Quién fue el que dio el follow? ¿Quién fue el que dio el follow? ¡Ajolote! Muchas gracias por el follow. Puta madre, Rob, qué guenote que estás. Ay, eso les voy a decir a todos. Eso les voy a decir a todos. Y ahora analiza, ¡eo! ¡Eo! Según mi base de datos, esta es la centuagésima vez que Liu Kang es fundado. ¡Ajolote! ¿Pero qué pasa con esta línea temporal? Ya, mentira. Es cierto que tú y mi línea juegan mucho al piedra, papel y tijeras. ¿Qué? ¿Quién te dijo eso, Cage? Bueno. Bueno, ¿quién soy yo para jugar, no? Silencio, Shokan. ¿Cuánto ha que siempre faltaba con ti? Eh, ¿cómo que ya no está tampoco la alerta de Sashbel que de ese...? ¡Pero si la alerta de Sashbel está ahí! ¡Acabe de salir el falco folgore! El niño es blanco. El niño tiene más ocula de piel que de derecha. La misma cantidad que Bihán se coge a los demonios. Eh, por cierto. Che, a Naguisa sí la pueden funar, ¿eh? ¿Por qué? Ella sí es española. Ella nació en España, es europea, blanca, española. Si ella dice un comentario así, la pueden funar, ¿eh? La pueden funar. Yo no, yo soy latino, soy negro. ¿Cómo me van a funar a un negro por decir cosas de negro? No, pues. Ahí está, ¿eh? Ahora veo por qué tú y yo de otra línea no quiso entrarle a Cetrio. Sí. Es que a esa clase baja, o sea, aquí. ¿Cómo se defiende con la clase de baja, eh? ¡Qué pedo! Ya explícame qué hice. Espérate, ¿qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa? La entidad que Vihance coge a los demonios. ¿Ah? Ahora veo por qué tú y yo de otra línea no quiso entrarle a Cetrio. Es que a esa puerta le faltaba picaporte. Bueno, pues me largo ya. Vale, Nagisa, cuídate, ¿eh? Si Sarina se transforma cuando lo hacen, ¿significa que usas el hielo para protegerte? Ahora... Buena pregunta. Dios, jodan a todos. No, no es nuestra... Nagisa, no es nuestra culpa que literalmente seas una europea, ¿eh? Literal. Así, chinga, tu madre, pendejo. Buena pregunta. Muy buena pregunta. La verdad es bastante refrescante. Que ya no des más detalles, pendeja. Pero, cariño, literalmente tu hielo con mi fuego hace que me moje. Porque si yo soy fuego y tú fueras fuego, esto estaría muy seco. Esto estaría caroón, literalmente. Gracias a ti haces que mi concha se moje y aplauda. Literal. Bueno, güey, que me perdí nada. Lo típico. Una. Eh, Mauricio. ¡Hola, Mauricio! Mejor no hablo porque me pone la canción. ¡Llámame! ¡Hola, Mauricio! Espérate. Mauricio sabe de la canción. Pero no sabe de este. Espérate, mira, eh. Además de la canción, la canción es así, ¿ve? Mira. Hola, Mauricio. La canción es así, o sea. Vos sabes cómo es la canción, pero no sabes cómo es el video. Es así, mira. Ya. Ya. ¡Hola! ¡Hola, Mauricio! ¿Sabes lo peor de todo? ¿Sabes lo que es peor de todo? Que el huevón es hétero. El huevón es hétero porque tiene familia e hijo. Literal. O sea, tiene esposa e hijo. Pero, o sea, este papel, todo el mundo lo reconoce por este papel en mi país. En mi país todo el mundo lo reconoce por este papel. Conejo me se sale a la montaña. Creo que mamá. Pero te ves igualito a él. Me vale verga. Ahora creerá que eres una amenaza. ¿En quién confía este hombre? En mi barbero. Por curiosidad, ¿de dónde salió lo de International Love? Los memes hacen la magia, querida. Por favor, cuando suba este video y alguien lo vea, por favor, coméntenme qué tiene que ver eso de International Love. Ya soy muy viejo para esas cosas. Amigo, nunca es tarde para ser un chavo ruco. ¿Tienes información del meme? No lo sé y tampoco me importa. Yo no tengo información del meme, así que lo sé. El que no quiere ver. Daré por válido ese argumento cuando los... No quiere ver. Y tampoco me importa. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Daré por válido ese argumento cuando los furros empiecen a exigir derechos. ¿Cómo? Daré por válido ese argumento cuando los furros empiecen a exigir derechos. Ah. O sea, nunca, ¿no? Y aquí estaré para negárselos. No mames, te mamaste. Hola, Cazca. Alerta, ciego, humilla a Ardín. Cállate, Zaydans. Ahora yo mando, Rain. Aquí solo mandan las divinas. Nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina. Gasolina de verdad. Todo el mundo sabe que te cuela. Somos cool. Gente de sangre. Que siente sangre caliente. Y haz no ir. Mira esa fea. Fuerza fea. Que caa. ¿Qué más? Ay, ¿sabes lo peor de todo? Que yo nunca bebí patito feo. O sea, yo nunca bebí patito feo. Pero, ¿qué pasa? Mi hermano sí se veía patito feo. Y él, cuando se iba a bañar, se llevaba su MP3. Y mientras se bañaba, ponía esa música. Y como la ponía a alta volumen, se escuchaba por toda la casa. Y nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina. Gasolina de verdad. Todo el mundo sabe que te cuela. Somos cool. Gente que siente sangre caliente. Hay que hacernos ir. Fuera, espera. La lluvia cae cuando llueve. Lo dijo, lo dijo. Edeniano cae. Ay, discúlveme. La palabra, pero qué canción de mierda. Edeniano. Ah, no tienen cultura. No tienen cultura. Canción de heterosexual. No había. No, porque mi hermano es gay. Y es la verdad. Mi hermano es gay. O sea, yo no sabía que era gay. Pero ahora que lo pienso, que mi hermano se encerrara en el baño mientras se bañara. Y se pusiera esa música de somos divinas. Yo diría, ahora que lo pienso, vaya, qué campanada. Qué campanada era esa, eh. Qué campanada era esa. Pero en su momento, como yo era ño pequeño, yo no pensaba. Yo pensé, ah, le ha de gustar la canción, ¿no? Solo veo la victoria en mi futuro. En el futuro, tú serás negro. No. Sí, ya lo pensé. Qué cosa, espérate. En el futuro, tú serás negro. A ver, pues, Mou, ¿qué? Es tu evento canónico, mi Han. Pues sí. Al menos te verás más cool. Chinguena a su madre. Lulu, la puta madre. ¿Volviste a ser un retornado? Así es. Qué manía tienen los japoneses con los fantasmas que tienen ojos así sangrones, eh. ¡Ah, no! Ya sé qué le pasó a Luquian. La cara con sangre. La ropa con sangre. Las manos empapadas con sangre. Se metió con la niña esta que menstrua. Con esta niña que manipula la sangre. Literalmente, se la estaba cogiendo. Y la niña, de vez de sacar un squirrel, sacó sangre así. Y el otro, ay, hija de tu puta madre. Ah, me tiró la menstruación en la cara. Ah, qué hija puta. Claro. O sea, la niña de sangre, ¿no? Niña de sangre. Mortal Kombat. Ve, aquí está, ve. Este de aquí, ve. Literal, ve. Le tiró tremenda menstruación en la cara. Y literal, ah, qué asco, hija de puta. Tenía la boca, tenía la boca, tenía la boca abierta. Qué grande, Luquian. Cuando me encaché, embarrada. Ahora, ¿qué haremos? Pensé que era un punto externo. ¿Viste el anime que te recomendé? Claro. Me encantó Boku no Pico. Ah, no. Ah, pero qué trolazo. Es Boku no Hiro, imbécil. Pero el hentai no faltó. Das mucho asco, Javi. Imagínate si le pongo la de Two Girls One Cup mientras come chocolate. Ve. Oye, Raiden. Ve. Justamente hablando de la de menstruación, ve. Mira, ve. Justamente hablando de la que menstrua. Oye, Raiden. ¿Ya conociste a tu exprimo? ¿Cuál exprimo? Ay, por amor a Dios. Una vez más, pendejo. Y te juro que. Ok, ok. Listo. Una, dos, tres. Esta. Cállense. Supiste de un luchador de la WWE que se llama casi como tú. Ese muchacho me llena de orgullo. ¿Cuál? Truman Kentyre. John Morrison. Johnny Cage. No recuerdo a nadie de la WWE que se llame Johnny Cage. O por al menos la skin esta. No recuerdo, eh. No recuerdo. Yo solo conozco el Gentile. O sea, que te la exprimes todos los días, ¿no? Qué envidia. También le sabe al uso de la sustancia verde. Oh, no. No sabía que había una copia barata de Colo Colo. No sabía. Me he río, pero no sé por qué. No sabía que había una copia barata de Super Bigote en mi server. Ese sí lo conozco. Ese sí lo conozco. Lo de Colo Colo no, pero la de Super Bigote sí. Pero Colo Colo no ganará de nuevo la Copa Libertadores. Te golpearé tan fuerte que romperé todos tus huesos. Y yo te daré tan duro que no volverás a pararte. Ojalá una mujer me viniera y me dijera eso. Ojalá una mujer me dijera. Che, ¿tienes Discord? Sí. ¿Me lo puedes dar? Sí. Toma. Me llamo, hija. Y me digan sí en directo. ¿Cómo te quiero dar tan duro? Para que no te vuelvas a levantar, ¿no? Yo también quiero vivir este juego. ¿Te escuchas cuando hablas? Díganme cuál es el problema con mi forma de hablar. ¿Qué demonios? Tranquilo, ya te acostumbrarás. Dime, Aquaman. ¿Tus carnales son a Anki Corra? Yo no uso agua con Troll Cage. Ah, ¿no? ¿Y esa mierda que está en tu mano qué es? ¿Pero se supone que son lo mismo? No, pero usaré sangre contra todos. Rain estaba disfrutando de su magia pacíficamente. Hasta que la Nación del Fuego atacó. Llámame. The American Nightmare. Lo señorito, hermano. No te veo similitudes con Cody Rhodes. ¿Qué cosa? The American Nightmare. No te veo similitudes con Cody Rhodes. Eso no lo sé. Más bien se parece a Nero de Devil May Cry. Eso es cierto. No. Eh, yo diría que se me parece más a B. Pero bueno, cada quien me suena. Te dicen dálmata por perra y manchada. Y a ti, Angry Bird, por tirarte a puros puercos. Amor de hermanas. Amor de hermanas. Ah, no. Pero, no, no. Milina, me agradas. Me agradas. Pero, no, no. Kitana ganó. No, no, no. Su insulto fue mejor, eh. No, no. Ella te da, no. El suyo fue mejor. El suyo fue mejor. El suyo fue mejor. Déjame canjeártelo porque bullaron el bokeh. A ver, ¿dónde está? Acá está, vale. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Ahí está. A Sarina le dice Maruchan por barata y caliente. Ah. A Sarina le dice Maruchan por barata y caliente. Ah, pues preséntamela, ¿no? Hola, Rinaldo. Y a Frost culpa porque nadie se la echa. Vaya de suerte. ¿Cómo, cómo, cómo? Y a Frost culpa porque nadie se la echa. Vaya de suerte. Vaya de suerte. King of Fighters o Street Fighter. Street Fighter porque tienen a Kami y a Chun-Li, que son mis personajes favoritos y masculinos. A King Master. Street Fighter me gusta, pero... Street Fighter es King of... Digo, a ver, Street Fighter es el primero. Eh, Tekken. Me gusta más Tekken. Me gusta más Tekken. Y Street Fighter estaría en tercero. Uf, Tekken. Pajero. No. Smash Bros les gana a todos. Ah, pendejo. Tenía que ser mejor. Brawl Hala es mejor y no acepto debate, pendejos. Te dejaré tan seco que no podrás caminar por dos días en... Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Teres. Ay, ah. Ay. Ay, ¿a dónde tengo que ir para que me dejen así? Ay, qué rico. Seguimos hablando de mi sangre, ¿cierto? Ay, qué rico. Nada más bien se refiere a tu pie. Oye, oye, oye. Calmado, amigo. Como que hoy amaneciste bastante golosa. Mierda. Ay, qué rico. Y además, che, un buen guerrero no tiene miedo de ensuciar su espada, ¿eh? O sea, un buen guerrero no tiene miedo de ensuciar su espada de sangre. Y a la misma vez, un buen soldado no tiene miedo de irse por el camino de barro, ¿eh? Tampoco, ¿eh? Me volví Raiden. Sé que no somos amigos, pero podrías hacerle una oferta de una pócima para... ¿Tú sabes? Jeje. No hace falta pócimas. Necesitas una píldora azul. ¿Ah? ¿Ah? Ay. No hay un amigo que sí las vendes. Claro. Para ti y tu amiguito. Detecto un descuento de 45% en VR. Siento pena por ti. ¿Por qué? Un buen jugador siempre juega en caja embarrada, así, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues, me... Ay, aquí, aquí, aquí. El coxcox. ¿Ella hizo qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Irina te puso los cuernos con subsidios. ¿Ella hizo qué? Bueno, hermana. Una mujer... Una mujer de vez en cuando quiere un buen trozo de carne. Quiere un buen... Quiere... Quiere un buen chorizo, ¿eh? Todos los días empanada... A una mujer la aburre. De vez en cuando quiere un... Quiere... Quiere un buen chorizo. Quiere una buena... Quiere una buena morcilla, ¿no? Cabe aclarar que ese subsidio no... Una ria tonta, ¿sí? Tom, ese maldito roedor sigue corriendo por mi casa. Juega esto y quede echa de baos, ni una mierda. ¿Me miras con cara de gato? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Y qué? ¿Qué? Tom, ese maldito roedor sigue corriendo por mi casa. ¿Ah? ¿Y qué? ¿Me miras con cara de gato? Baja la... Baja la... Baja la casa de ella, preguntas, y aún está ese roedor. Allá detrás tú y yo. Aquí, papi. Te va a tener mujer. Así tú también quieres hecho eso. No, yo quiero una buena empanada. Quiero una buena empanada para rellenarla de mayonesa. Se sabe comer morcilla, pero... Pero no hicieron la sada. Y ahora, ¿por qué dices que debo tomar una pastilla azul? Es que la viagra te hará crecer el pito. Ah. Ah. Sabes, creo que ya te pasaste. Él se metió con mi abuela. Así que él lo hizo primero. Pero si él ya tiene esas pastillas... Si tú y Sarina tienen un hijo... ¿Acaso saldría como Shoto Todoroki? ¿Acaso qué, Masaharumi, cuando...? ¿Acaso saldría como Shoto Todoroki? Depende. Vas a maltratar a tus hijos como Enderborn. ¿Enderborn? Porque entonces sí. Un Shoto te puede salir. ¿Acaso quemas a Harumi cuando...? Es buena pregunta, amor. Silencio, mujer. Luego hablamos. ¿De qué te ríes si yo al menos tengo a Harumi? Hijo de perro. Oye, Kitana. ¿Por qué viniste con cosplay de Chun-Li? Espera, Chun-Qué. No, le faltan más cadera. Rece buena. Pero si soy una titán. Se nota que no es de vieja escuela como yo. Prefiero a Chun-Li por ser más alta y más... Che, ¿es mi imaginación o al negro le pusieron más bemba? Digo, ¿qué? O sea, yo solo digo, ¿eh? Me pareció como que tenía más... Más bembita el... 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 El de brazo biónico, ¿eh?